¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Plano Detalle. Soy Paola Moreno. Hoy conversamos con un invitado que dice que ir al teatro es conectar con nuestra memoria. Ha sido protagonista de exitosas series y telenovelas nacionales. También tiene una interesante trayectoria en el cine y en el teatro. Y hoy nos va a contar un poco más de su faceta como director. ¡Gracias! Señor Fez, antes de continuar, considero que es imposible evaluar el caso. Al principio se me ocurrió que esas heridas en el cuello de Lucy tenían que ser la causa de la pérdida de sangre. Lo que pasa es que yo no tengo con quién dejarlo toda la noche y encima tengo que trabajar doble todo. ¿Qué pasa, Pablo? Con la criatura se me complica. Además, ¿qué le voy a dar de comer? Gonzalo Molina, hoy en Plano Detalle. Yo creo que recordar es volver a vivir. Sí, cuando veo esas imágenes digo asu. Sí, hay bastante ahí en el camino que se ha avanzado. 26 años, pues, ¿no? Sí, hasta más, te diría. Tengo 45 años y empecé a actuar a los 18. O sea, sí, pronto llegaré a los 30. Los 30. Ya de cambio. Y veremos algo especial por esos 30 años de trayectoria artística. Muy de viaje. No, pues tenemos que verte en las tablas, en el escenario. Ah, seguro, seguro. De todas maneras. Y ahí después me voy a descansar. Porque además, no paras. Por favor, disculpenos, lo hemos sacado un ratito del ensayo. Sí, sí. Estás como director. Me están esperando, pero hay algo. Voy por allá. Estás como director de una nueva obra que se llama La esquina de la cumbia. Correcto. Sí, es un musical producido por Del Barrio. Es la segunda obra que Del Barrio Producciones lanza en un formato así grande, importante, para el Teatro del Plaza Norte. Lo hemos hecho allá. Con una muy buena acogida del año pasado. Localidades Agotadas cada vez que pusimos Luz de Luna a la aventura. Y este año nos fuimos con la locura hermosa de hacer un musical de cumbia, de música peruana. Es un elenco enorme. Es un elenco enorme. Es un elenco hermoso, potente. Son, te contaba, son un ensamble maravilloso dirigido por Gasón Curbelo. Son 10 bailarines, bailarinas. Son 8 actores, incluyendo a dos niños que están también dentro del elenco. Un elenco de primera. Y 6 músicos en vivo. Entonces son 24 personas en el escenario haciendo una historia muy atractiva, muy colorida. De verdad son muy contentos. Y además con una temática que nos gusta mucho, que es la cumbia. Lo que pasa que sí, o sea, es nuestra música, ¿no? La cumbia, la chicha, ahí se puede debatir cómo se llama, pero creo que es un ritmo tan peruano, es tan nuestro, que hacía falta también contar una historia con esa musicalidad, con ese color. Donde podamos ver en el escenario y sentir en el escenario que nuestra música y nuestro color del cotidiano puede también convertirse en arte, ¿no? Creo que no hay nada más bonito cuando uno se sienta en un teatro, en una sala de cine, que vernos, que sentir ese espejo, ¿no? Entonces hacía falta un musical de cumbia. Yo creo que más de uno va a querer levantarse de la silla y empezar a bailar. Sin duda. Cuando hicimos Luz de Luna, la aventura del año pasado, nunca me voy a olvidar cuando arrancaba el León de la Cumbia, Andrés Hilo, arrancaba cantando Júrame, el público gritaba, porque me hacía una obra de teatro infantil, pero empezábamos con un, parecía un concierto, y de repente el público ya estaba metido como si fuera un concierto de verdad, y gritaban, y era una cosa alucinante. Y encima el porcentaje decía, bueno, muchas gracias, me despido con mi última canción, que entonces el público no entendía si era una broma o qué. Pero la gente se paraba, bailaba, los niños estaban felices. Pero qué lindo además recibir esa energía, nada más empezar la función. Impresionante, de verdad. Empezamos con una energía tan alta que era, wow, qué tal Lola, que tenemos que dejar. Y para el actor, para el intérprete, cuando sale en el escenario es, sí, es una maravilla, porque es tu motor para poder actuar. El teatro es así además, tiene esa magia. Me está gustando mucho esto de dirigir. Me encanta, sí, disfruto un montón dirigir. Es una locura porque, claro, tu cabeza y tu cuerpo están conectados con 80 cosas a la vez. Pero, claro, es el poder de crear desde la nada, ¿no? O sea, el año pasado con Fito, que es el asistente de dirección con el que estoy trabajando nuevamente, claro, mientras estábamos haciendo la esquina de la cumbia, perdón, Luz de Luna, él me dice, oye, si hacemos una obra de cumbia, le dije, sí, hablemos. Entonces conversamos. Y así empezó la locura, ¿no? Ajá. Y Luz de Luna parte también de la telenovela. Parte de la telenovela. Y por eso se decide hacer... Exacto, sí. Parte de la telenovela, yo me acuerdo que estaba de vacaciones y de repente recibió una llamada de Michelle diciéndome, hay que hacer una obra. Le dije, ¿ya? Pero hay que hacerlo con gente de primera que hay acá, en el teatro. Y Michelle me dijo, evidentemente. Entonces, de verdad, tenemos un equipo artístico de lujo. Y fue así como se empezó también a gestar la obra. Y claro, de ahí se desprendieron de estos dos personajes, se desprendió esa historia, que también tenía mucho del lado musical, porque los de Luna tienen canciones. Además, entonces teníamos material para poder construirla también. ¿Y cuándo vamos a poder ver finalmente la esquina de la cumbia? Bueno, arrancamos este 21 de julio en el Teatro de Plaza Norte. De mes patria, además. Sí, claro. Y la idea es que justamente la gente aproveche las vacaciones para poder ir. Sábados y domingos vamos a hacer doble función. Es una temporada bonita para poder salir, disfrutar. Estamos en la zona de Lima Norte. Evidentemente es más fácil de acceso para la gente que está por esa zona de Lima, pero también eso no significa que no puede uno chapar el metropolitano y llegas al toque allá a Lima Norte. En realidad, llegas muy rápido. Las cosas no hay. No, no puede llegar. Efectivamente, cuando uno quiere ir, va. Y no solamente estás ahora trabajando a tope en el musical, sino estamos viendo la película La Pampa en los cines. También formas parte del elenco de La Pampa, una película que toca, digamos, una problemática que la estamos viviendo hoy en día. La explotación sexual, la trata de personas, la tala ilegal. Creo que eso es lo que nos tiene que seguir pasando, que nuestras historias, o sea, en nuestro cine, en el teatro, ayuden a reconstruir qué nos está pasando. Visibilizar. Exacto. Si es que eso no se evidencia, si eso no sirve como un rebote. Entonces, claro, la gran pregunta es ¿para qué hacemos arte? O sea, eso no quiere decir que el arte no tenga también una función de entretenimiento. O sea, está. Pero el entretenimiento también tiene que estar de la mano con esta posibilidad de hacer visible aquello que normalmente se está tapando, ¿no? Entonces, cuando Dorian me dice para poder hacer... Me dice, es un personaje chiquito, leo a Dorian. Vamos, porque además a mí me encanta chambear con él. Ya habíamos trabajado antes en una producción que él hizo que fue maligno. Hicimos una película de terror allá también en la selva. Pero me contó esa historia de la pampa, me pareció potente, me pareció escalofriante poder tratar el tema. Y nos fuimos para allá, para Pucalpa, porque ahí fue donde la filmamos. Y ni a la película la hemos hecho en el 2019. Y se ha estrenado en el 2023. Bueno, pasa con el cine. Lo que pasa es que también, claro, tienes la pandemia de por medio. Y ha significado un paréntesis bien grande. Nos ha succionado ahí un par de años de vida. Y esta película, Maligno, que comentas, ¿qué tiene que ver con estos personajes místicos de la selva? Sí, sí, sí. Se me dio el nombre, no recuerdo cómo se llamaba. Pero es una especie de demonio que se metía ahí. Sí, algo así que te absorbía la vida, literalmente. Este, entonces, claro, yo era un médico, ahí también, al cual era succionado por este espíritu negro. Ay, no. Grabamos en un ala del hospital de Iquitos. Tétrica la cosa, ¿no? No, escúchame, sí, tenía una energía ahí particular. Sí, o sea, durante el rodaje pasaron cositas. O sea, creo que sí. Difíciles de explicar. Pero, claro, a ver, camina a la una de la mañana. Y era como, oye, se me ha olvidado no sé qué cosa en el otro lado, donde está el vestuario. Ah, sí, ya. A ver, ¿no? A ver, ¿quién va conmigo? Claro, y había unas zonas que eran cargaditas, cargaditas. ¿Y cuánto tiempo estuvieron rodando? Estuvimos un mes por allá. ¿Un mes? Sí, un mes, un mes en Iquitos, que la pasamos espectacular. Pero yo iba y venía. Yo me acuerdo que a veces tenía que iba, filmaba un día y me regresaba, porque para variar no sé qué otra cosa estaba haciendo acá, entonces tenía que ir y volver. ¿Siempre te gusta estar así en varias cosas al mismo tiempo? Suele pasar, sí, sí, sí. Ya me lo han dicho. Pero pasa también con nuestro oficio. O sea, este... ¿Eso es habitual? Sí, 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 sí. Hace poco hice una película y la directora estaba alucinada. Porque ella es peruana, pero ella vive en Suiza. Entonces vinieron con todo un equipo de afuera y me acuerdo que mi personaje es un personaje protagonista de la historia y terminamos de firmar a las 4 de la tarde, me acuerdo, en la playa. Y yo me acuerdo que me dijo, oye, me estoy yendo a dictar unas clases. La cara de ella fue como... Luego me llamó y me dijo, escúchame. ¿Estás dictando clases después? Sí. Pero has filmado 10 horas, ¿sí, Leo? Pero puedes concentrarte. O sea, sí te entiendo, porque claro, en su visión es, oye, estás haciendo esto... Conecta un poco. Claro. Que tiene razón, o sea, entiendo su mirada. Pero claro, parte de lo que nos suele suceder también a nosotros acá es que somos, de verdad, como dice la serie, mil oficios. Multitácticos. Sí, entonces uno está haciendo una cosa y estás haciendo otra. Porque claro, parte también de nuestra manera de vivir es, ok, no sabemos qué va a pasar después, entonces vas chambeando en este proyecto y se va abriendo otro proyecto en paralelo. Es como que chapa mientras puedas. Sí, entonces claro, trata en los momentos de vacaciones, de descanso, trata como de, ok, ¿qué es lo que un poco estoy tratando de hacer ahora? Porque si no ibas a dictar clases con los diálogos que habías tratado. Claro, ahorita, por ejemplo, claro, he tenido que decirle no a una obra de teatro, que me da mucha pena, porque es una obra hermosa, como una amiga además que va a dirigir. Pero le digo, si yo entro a tu obra, ya no tengo vacaciones. Entonces, claro, uno también aprende la vida, y con el tiempo, no es tan fácil a decir no, no. Porque creo que eso es lo más complejo, que uno empieza a encontrar ese equilibrio. Pero bueno, ahí vamos. ¿Y tu familia cómo lo lleva? Igual que yo. Sí, claro, o sea, con mi esposa siempre es como, ya, tratemos de, entiende también, pero claro, hay momentos que me dicen, no te veo. Eso iba a decir, ¿en qué momento te ve? ¿En qué momento comparten? O sea, tratamos de, o sea, los fines de semana, los domingos, pero a veces pasa también que hay un domingo que hay que grabar, o que hay función. Pero eso, tratamos siempre de encontrar como espacios. Momentos. Claro, y ya como mis hijos, los dos mayores ya están más grandes. Claro, Fausto es en la universidad. Me pasa que, por ejemplo, ahora yo en las mañanas estoy a veces con un poco más de tiempo, porque de repente no grabo, entonces, ah, coincidimos y almorzamos. Claro, y con Lorenzo. Y claro, Lorenzo está terminando el colegio, de repente también a veces encuentro una tarde con él, con el más pequeño tengo un día, entonces, claro, con mi esposa también trató de encontrar el fin de semana en un momento, o nos vamos a comer, entonces uno va haciendo como equilibrio en la vida. Eso, sí, Dios mío, funambulista estás ahí. Sí, literal. Tenemos que hacer una pausa súper chiquita, acabamos de empezar esta entrevista. Ustedes ni se muevan, porque ya regresamos con Gonzalo Molina. Gonzalo Molina, hoy en Plano Detalle. Yo te quiero hacer una pregunta, Gonzalo. Sí, dime, dime. ¿Es cierto que el teatro es como el padre de la actuación? Mira, a mí me pasa... ¿O los padres, en todo caso? Sí, a mí, yo siento más que el teatro es como la mamá. O sea, el teatro tiene una capacidad de cobijarte, ¿no? Siento que el teatro es muy contenedor, ¿no? Y creo que sí, o sea, de alguna manera creo que es la matriz. O sea, creo que de ahí nacemos. Creo que puede, o sea, pueden haber actores y actrices que hayan aparecido en la tele o que hayan aparecido en el cine sin ningún problema. Y es válido también. Totalmente. Pero lo ideal sería siempre empezar por el teatro. Sí, porque creo que el teatro te da herramientas básicas que luego uno puede desagregar cuando llegas a trabajar frente a una pantalla en un set donde sabes que el plano se enfoque en algo mucho más puntual, algo específico. El teatro, y me pasa, porque un poco lo veo en mi experiencia, las personas o los actores que vienen del universo teatral suelen tener un mayor rigor en el horario, en el manejo de la letra. ¿Ah, sí? Sí, porque el teatro te, sí, de alguna manera te inculca disciplina. O sea, hay algo, bueno, no sé si eso ha cambiado, pero creo que no, creo que sigue siendo esto de, ok, tu hora de ensayo es tu hora de ensayo, saberte la letra, te la tienes que saber, te la tienes que saber. Saber que además construyes en colectivo, ¿no? Una cosa tan sonsa como, no sé, pues me pasa con las chicas de vestuario, me dicen qué loco, tú, fulana, mengano, tal, tal, siempre dejan su ropa colgada, nunca dejan su ropa tirada. Y le doy a tal, 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 son al teatro, pues le dio. Ellos no van a dejar su, y no lo vamos a hacer, le doy, porque, o sea, en el teatro te encargas de tu tilería, o sea, no existe el, ah, me ponen, ah, me traen, fulano, más bien cuando hay eso, yo miro y digo, ah. Raro, ¿no? Porque incluso lo comentamos la otra vez con Yelly Reatey, ¿no? Que ella se caracterizaba para el personaje en el teatro, ¿no? Cosa que no ocurre, pues, en tele, que te tienes que sentar a que te maquillen, etc. Y lo mismo en cine también. Pero en el teatro como que ustedes se preparan solos incluso. Es que eres responsable de ti, ¿no? Claro, el mundo audiovisual, inevitablemente por lo que se hace, es un mundo que lo que hace es mira, se enfoca en quien está acá, en los que estamos acá ahorita delante de las cámaras, digamos. Entonces, hay como ese hiperfoco. Entonces, siempre hay alguien que te está maquillando, terminando de revisar el vestuario, que todo esté en su lugar. Todo esté perfecto. En el teatro, que está bien, porque eso es parte de, pero eso no significa que uno se desentienda de todo lo demás. Entonces, creo que, aunque parezca una tontería, eso te da el trabajo del teatro, ¿no? El trabajo escénico. Pero también desde el trabajo, desde el manejo de la voz y el manejo del cuerpo, que es mucho más importante aún para un actor o para una actriz. Ajá. Porque, claro, lo que pasa es que además existe esta idea de que cuando se proviene del mundo teatral, ¡ah, no, terrible! No va a encajar en la tele. No, muy teatral, muy teatral. Lo he escuchado. Suele pasar. Porque, claro, inevitablemente uno traslada esas herramientas y las pone ahí en juego. Pero para que desarrollar otras destrezas. Exacto, exacto. Es cuestión, creo, de encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, me pasó en la película, también mi directora me decía, ya, monstruo, pero está muy teatral, muy grande. Esto hay que lograr. Entonces, claro, si uno tiene esa, digamos, esa escuela, entonces lo que tienes que hacer es comprimir, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? Para que en los ojos esté hablando lo que te está pasando en la punta del pie. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida, no? O sea, uno puede estar acá con el dedo golpeando, pero esto es señal de algo que te está pasando en todo el cuerpo. Entonces, si tú eso lo has entrenado en un escenario, eso te va a ser más fácil. Si no, creo que es un poco más difícil de codificar. Sí, creo que el teatro es la mamá. Sí. Pregunta, responde. Sí, sin duda. Y me ha parecido también escuchar que tú mencionabas, ¿no? Mucha gente se piensa que lo más complicado de los actores, de las actrices, es aprenderte el diálogo o que tienes que hacer una escena complicada, ¿no? O sea, es encontrar realmente lo que quiere decir el personaje, ¿no? Saber conectarte con la historia, toda esa construcción. Eso va a ser para mí siempre lo más difícil como actor y como director. O sea, como cuenta historias. O sea, porque finalmente somos contadores de historias. O sea, creo que eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, creo que entender cuál es la historia que se está contando y por qué el personaje está incluido dentro de esa historia y qué cosa es, cuál es el rol que cumple ese personaje, eso es lo más difícil. Aprenderte la letra, sí, puede ser complejo para algunos, puede ser facilísimo para otros, pero al final te la tienes que aprender. Claro. Pero una cosa es que repitas eso y otra cosa es que realmente hayas interiorizado. Es cierto, porque por último puede pasar que, no sé, pues antiguamente había las conchas del apuntador donde estaba una persona que te daba la letra, ¿no? Hoy cuando haces tele, o sea, en las, digamos, las grandes productoras, no acá, puede pasar acá también, pero cuando haces, pues, 40 cenas al día. Tienes aquí el audífono. Y claro, te va ayudando, te van dictando la letra. Yo nunca lo he hecho porque me parece lo caso. O sea, nunca he tenido la oportunidad, pero digo, hay que tener tratamiento para eso. Esa es yuquísima, ¿no? Me parece muy yuca a mí. Pero, claro, eso puede estar, pero si no sabes qué es lo que tienes que hacer, entonces, eso es lo más difícil siempre, creo yo, de desentrañar. Y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, cada vez que me enfrento a un personaje, es de, ay, ¿qué quiere en esta escena? O sea, ¿qué hace acá? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la misión que estoy cumpliendo en este instante? Entonces, eso siempre va a ser para mí lo más complicado. Y ahí también la importancia del director que te va encaminando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres? Claro, es el ojo externo, es con el que debates, dialogas, no necesariamente el que impone. O sea, me pasa a mí, ¿no? Ahorita que estoy dirigiendo, claro, yo veo, reviso la historia y digo, uy, verdad, claro, este personaje está acá, por tal, yiii. No, entonces, de repente, este personaje está demasiado aquí o a este le falta darle un poco más de presencia para que esto que yo necesito que se vea suceda. Entonces, claro, el director es un ojo, la directora es un ojo valioso dentro de ese proceso, ¿no? Porque es quien te ayuda a hacer que la historia avance. Fluya, y fluya y avance. Y sea creíble también. Totalmente. No, porque es uno de los personajes. Y yo tengo la curiosidad. Ustedes, claro, que trabajan en esto, cuando ven una novela, cuando ven una película, ¿se están fijando en así detalles técnicos y otro como espectador ni siquiera los nota? Somos insoportables. Que nos suele pasar también a los que trabajamos en medios. Es un espanto, es un espanto porque uno está pendiente de otra cosa, entonces estás viendo, uy, no, este. Esa no era la correa, no era la correa que tenía que tener puesta. O a mí me pasa cuando veo planos que digo, uy, no, se nota que yo estoy en un mood en el plano abierto y en el plano cerrado estoy en otro mood. Entonces digo, no. Claro, cuando en el cotidiano, cuando uno lo ve, pasa inadvertido. Pero uno se hace un espeso. Ya he aprendido a verme, he aprendido a escucharme, porque al principio no. Te gustaba un montón. No, no me aguanté. ¿No te veías directamente? No, no, no. Me acuerdo la primera vez que me vi en cine era como, ah, Dios, porque esto además es enorme. Me acuerdo que había un montón de gente, una sombra al frente, me acuerdo, a Uso Tamayo. Entonces cuando vi mi cacharro ahí gigante, dije, Dios mío, quería salir corriendo, pero tengo que aguantarme. ¿Y el de cuánto tiempo ya fue fluyendo esa relación? Años, ¿no te creo? Años, sí, hasta ahora. O sea, hasta ahora pasa que veo y ya veo un ratito y ya chao, chao, chao. Por ejemplo, ¿esta entrevista la vas a ver o no? Un ratito. Me ha pasado que hay cosas que, claro, empiezo a verlas y digo, ya basta y ya chao. No quiero ver, a veces prefiero no ver. Mira, qué curioso. Y luego también que pueden grabar un montón de escenas, rodar un montón de escenas, perdón, y luego ni una salió. O sea, cortaron un montón de cosas. No pasa, inclusive, que te hacen grabar y luego te dicen, oh, muchas gracias por haber grabado. No va a salir. No sale nada, porque al final en el tema audiovisual ahí el que manda es director y editor. Muy sereno, donde manda, capitán. Claro, en el teatro no pasa eso. Pues en el teatro ya yo puedo hacer todo lo que quiera, pero ya el día del estreno ya no puedo hacer nada más. La obra es de los actores. Eso es lo que pasa con el teatro. Ay, qué chistoso. De verdad, todo lo que estamos aquí reviviendo en esta conversación. ¿Y en qué momento te diste cuenta que sí te gustaba enseñar? Mira, fue de casualidad, en realidad, porque yo no tenía trabajo y Mateo Quierela estaba buscando a alguien que enseñe teatro para niños porque él iba a dictar para adolescentes en un colegio. Estoy hablando de hace también 20 y pico años. Empecé en el 2000. Y le dije, ya, yo, ¿me jamás has enseñado? No, pero vamos. O sea, alguna vez se tiene que empezar a hacer. Y me quedé siete años enseñando que le andré mal ro. Y hasta ese momento yo no me llamaba a mí mismo profesor. O sea, decía, ah, sí, trabajo dictando clases. Pero lo último que se me ocurría era usurpar el título de docente. O sea, era algo que para mí era inconcebible. Y salí de ahí después de siete años y postulé a un colegio a La Recoleta y entré a trabajar a tiempo completo. Y recién ahí dije, creo que soy profesor. Creo que sí, soy maestro. Creo que sí, porque me encantaba. ¿Y también hay niños ahí? Adolescentes. ¿Hay adolescentes? También, o sea, siempre he trabajado con niños, pero conforme he ido avanzando en la vida, he ido creciendo cada vez menos tiempo con niños, más con adolescentes. O sea, el universo con el que más tiempo he trabajado y sigo trabajando es con adolescentes. Hago coach para niños también eventualmente, como me pasé en Luz de Luna con Naima. Pero el trabajo con adolescentes y con adultos me gusta y disfruto mucho enseñar. ¿Y qué estás descubriendo? Hay mucho talento por aquí, oculto. Sí, bueno, con la plaza hemos lanzado un espacio de formación justamente hace poco, que va a arrancar ahora a mediados de año. Porque creo que hay ganas de querer seguirse formando, hay ganas de querer seguir encontrando espacios de formación profesional. Y sí, creo que tenemos muy buenos talentos. O sea, creo que además tenemos un muy buen nivel actoral. O sea, conversando con algunas personas que vienen de afuera, se sorprenden del nivel actoral que hay, sí, acá en el Perú. ¿Y te has encontrado con chicas y chicos que así como tú, han estado cursando una carrera y de pronto decidieron dejarlo? Sí, ya me ha pasado. Para dedicarse al teatro. Me ha pasado que me pasó con Renato Rueda, que es colega de la vida. Y Renato fue mi alumno por unos días en el Inmaculada. Y me acuerdo que se retiró en quinto de media y se fue triste porque me dijo, no, tengo que prepararme para la universidad, voy a estudiar economía. Y le dije, me parece muy bien. Estoy en una carrera decente, como Dios manda. No estas cosas espantosas que hacemos nosotros. Y me acuerdo que fue el día del estreno y su papá y su mamá, ya estaba saliendo y habían dos personas en medio de todo el público, o sea, de la sala vacía. Y se acercaron así con una cara de compungidos porque ellos le habían dicho evidentemente que, te estoy revelando, perdóname a Renato, le habían pedido que por favor se dedique a esto. Pero estaban como muy tristes porque su hijo no se había dedicado a eso. Entonces yo les dije, tranquilos, en algún momento, si es que él quiere volver a esto, volverá. Y mira que pasa la inversa. Y les da la maldición. Un Gabriel también, que fue mi alumno, también le pasó la misma vaina. Y después de medio año, se metió a no sé qué carrera en la católica. Y luego, aló Gonzalo, podemos hablar. Le dije, ya está bien. Y ha pasado con varios. Una vez que entró el bicho, ya no puede salir. Sí, eso pasa. Algo así. Eso pasa con el teatro. O sea, creo que sí te gusta, además. Pero además, creo que como cualquier oficio o profesión, creo que si realmente disfrutas, si hay una pasión, aguantas. En las carreras de teatro y en los talleres de teatro, entramos 20, 30 por promoción. ¿Saben cuántos? Quedan 5, quedan 4, quedan 6. Sí quedan. Y luego de eso, hay un número más reducido aún, que son los que nos terminamos dedicando. Lo que pasa es que, claro, como no somos muchos, digo, pero bueno, se hace cada vez más teatro, ¿no? Es verdad. En Lima. Y luego la gente a veces se queja, siempre vemos a los mismos. Sí, pero hay un montón de teatro, no vamos a ver. Hay un montón de teatro en Lima por todos lados. Hay grupos que tienen 30, 35 años en Coma, en El Vida de Salvador. O sea, yo me declaro también un ignorante en la materia. He ido en algunas ocasiones muy puntuales, invitado por algún festival, ¿no? Como el Fiteca que hay. Que es un tremendo festival. Es un festival internacional. Vienen grupos de otros lados del continente, de otros lados del mundo. Los vecinos, las vecinas abren las puertas de su casa para poder recibir a los teatristas de otras partes del mundo. Se preparan ollas comunes. La gente va a comer acá, a comer allá. Ya, pues no sabemos nada. Yo me he enterado de eso hace 4 o 5 años. Tengo 45, imagínate. Entonces, claro, a mí me da vergüenza haberlo hecho recién a esa altura de mi vida. Pero hay, hay. O sea, el teatro siempre late. Busca los espacios por los cuales seguir vivo. Entonces, hay que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso es bueno tenerlos aquí en el programa. Sí. Para que nos abran los ojos. Es verdad. Tenemos que hacer otra pausa. Por favor. Chiqui nomás. Y regresamos en Plano Detalle. Hoy estamos conociendo el Plano Detalle de Gonzalo Molina. Gonzalo, ¿y a tu hijo Lorenzo ya lo has arrastrado también ya para el oficio? Bueno, en realidad, Lorenzo, Lorenzo es el segundo. Lorenzo hizo una peli a los 12 años. Y Lorenzo, en realidad, le leímos el guión, le pareció paja. Y fue el protagonista de esa historia. Terminó yéndose al Festival de Málaga el año pasado. Se fue invitadísimo él. Llegó hasta allá. Hizo Alfombra Roja al Festival, se regresó. E hizo una obra de teatro conmigo. Hicimos Hamnet. Y él está allá en quinto de media. Pero cuando les proponen hacer esta obra, ¿tú aceptaste por los dos ahí? Lo que pasa es, claro, cuando yo hablo con Lucho, esta obra la íbamos a hacer antes de pandemia. Cuando Lorenzo tenía la edad del personaje, tenía 12 años. O sea, lo íbamos a hacer, creo que justo, claro, lo íbamos a hacer el 2020. El 2020. Y me dijo, creo que lo hagas con Lorenzo. Entonces yo le pregunté a Lorenzo, Lorenzo mejor ya, lo leímos y le encantó. Y se congeló. Bien, bien, quedó ahí. A mí la obra me pareció preciosa. Y claro, le doy a Lucho, es un regalo. O sea, hacer esta obra con Lorenzo, me parece que es maravilloso. Pero pasaron un par de años, llegó la posibilidad de hacerla. Y todavía se ajustaba, porque además el teatro sí te aguanta un poco este rango de edad. Y Lorenzo sí, seguía animado en hacerla. Y disfrutamos muchísimo. ¿Cómo fue eso de trabajar los dos juntos? Ah, era pajísima. ¿Los dos es ahí o todo bien? No, para nada, al contrario. Sí, nos llevábamos muy bien. Pero Lorenzo era el protagonista de la historia. O sea, en realidad era él el que tenía que ensayar más. Yo estaba con el babero viéndolo como estaba 30 minutos, manejando él solito, porque nunca había hecho teatro. Lorenzo fue lo primero y lo único que ha hecho. Y entró a lo grande. Sí, entró a lo grande, el protagonista de la historia. Media hora él interactuaba con el público, hacía chistes divertidos que tenía la historia. Y la gente se mataba de risa. Y yo estaba, porque yo dije, en un momento se va a asustar. Porque Lorenzo es un poco más tímido en el cotidiano. Pero no. Estuvo feliz y maravillado. Pero no quiere estudiar nada que tenga que ver con artes escénicas, lo cual a mí también parece fantástico. Es un hobby para él. Sí, está viendo. A ver qué hacer. El que sí está estudiando es el mayor, que es Fausto. Él está estudiando artes escénicas y él sí ha hecho largometrajes. O sea, ha hecho más, digamos, que Lorenzo, sin duda. Estuvo también en Junta de Vecinos, en esa serie de televisión. Y también ha hecho teatro. Fausto ahorita está en Despertar la Primavera, en la plaza. Entonces, nada, Fausto se dedica a esto. O sea, claramente, él está dedicado a la actuación. Y con él he hecho una película que se llama Cuadrilátero. Ya. Que eso se debe estrenar, no sé si este año o el próximo. Pero ya Daniel Rodríguez, que es el director, lo está terminando. ¿Y de qué va la peli? La peli es una cosa... Es locasa. A mí me encanta el guión. ¿De boxeo? ¿Es de boxeo? Más o menos, en realidad es una familia, claro, trata de una familia no muy funcional, aunque claro, no existen familias funcionales, pero es una familia de cinco miembros, pero que en realidad la mamá siempre ha tenido en mente que su familia es una familia que tiene que ser de cuatro personas. Pero cuando nace el quinto miembro, todo se va al diablo, porque es una casa que literalmente todo es cuadrado. Todo está diseñado para cuatro sitios, una mesa cuadrada, espacio en el sillón para ver la tele para cuatro personas. Juegan volei de a cuatro canchas individuales, o sea, pero juegan en cruz y juegan cada uno acá. Entonces, siempre hay alguien que tiene que faltar. Entonces, la cosa se va poniendo cada vez más de mente y se van eliminando entre ellos. La cosa tiene un lado como, claro, es paja y es creepy a la vez. Y Fausa hace de mi hijo. Entonces, fue hermoso también filmar con él, porque nos fuimos a CNI y a una casa linda ahí donde estábamos un poquito apartados. Yo igual estaba yéndome a hacer el monstruo de Armendariz hasta la Pacífico y luego volvía a CNI. Pero son esas cosas hermosas que nos regalan nuestra profesión. Entonces, claro, digo yo, ¿en qué espacio y tiempo de la vida hubiera podido estar en un escenario con uno de mis hijos o hubiera podido filmar una película con el mayor? O sea, esas son las cosas que yo, por las cuales yo, jamás cambiaría lo que hago. Uno tiene que aceptar lo que sus hijos quieran ser, quieran estudiar, que se quieran dedicar. ¿Eso pasó contigo cuando decidiste dejar derecho? Qué carrera tan divertida, por cierto. Me pagó lo mismo, yo estudié un año. Ah, tú sí, vas a estudiar. Un año de derecho y dije, esto no es para mí. Paso. Y ahí me cambié el crédito. No, yo me di cuenta, yo ingresé para derecho y un día me fui a comprar un café a la facultad de derecho porque ellos, claro, como siempre han sido los pitucos del barrio ahí en la universidad, tenían la mejor máquina de café, se iban de frente a la cafetería de artes ahí en la católica, en fin. Entonces un día me fui a comprar un café porque no había maquinita en toda la universidad más que ahí. Y fui a comprarme un café y me acuerdo que los vi caminando y dije, Dios, yo no voy a hacer esto nunca en mi vida. Me acuerdo clarísimo, no sabía que iba a estudiar. Me iba a ir a sociología o me iba a ir a antropología porque estaba fascinado con Gonzalo Portocarrero que fue mi profesor ahí en letras y dije, wow, esto quiero. Y me fui porque mis papás no podían pagar la universidad, me fui a la universidad y me fui a trabajar. Estaba trabajando con mi hermano, era mozo, fui profesor en una academia pero universitaria enseñaba geometría del espacio. ¡Hala! Geometría del espacio. Y geometría. Sí, es que a mí me encantan los números. En el colegio eran lo que mejor me iba. Es más, en la pre nadie entendía por qué diablo me iba a letras. Yo enseñaba, a mis amigos de la pre les enseñaba números. Decían, ¿por qué te vas a dar? Claro, pues. Vete a ingeniería. Le decían, no, no quiero. No sé por qué no quería. Entonces enseñaba y hacía cosas de esa naturaleza y un amigo con el que había hecho teatro en quinto de media en el colegio me dijo, oye, hay que meternos un taller. No, yo secretamente postulé a un taller y no la daré. Así como que había algo ahí que te llamaba. Sí, o sea, lo que sí a mí me había pasado es que en cuarto de media mi profesor Paco Solís, mi querido Paquito, nos llevó a ver teatro. Esas cosas a mí me parecen maravillosas cuando te suceden en tu adolescencia. Y cuando vi el teatro dije, Asu, vi Salomé. De hecho se le pasó ahorita en una versión de Salomé que era en lo británico. Y vi Salomé en el Juan Parra del Rebo, lo que ahora es un bar. Victoria Bar, no sé cómo se llama. En Barranco. Claro, en Barranco. En la parte de atrás eso era un teatro. Había unas graderías monstruos ahí y quedé alucinado. Dije, paso. Por eso que hice teatro en quinto de media. Pero, y en quinto de media se me pasó por la cabeza y dije, voy a hacer esto toda mi vida y lo borré. Pero se quedó como dormido. Sí, lo dejé ahí como estancado. Y cuando dejo de estar en la universidad, ahí es que el teatro, yo iba a ver mucho teatro. Me iba solo y me encantaba el Centro Cultural de la Católica se acababa de inaugurar. Me acuerdo que iba y vi la vida de sueño, vi a Edipo Rey, veía a Diego Berte ahí en primera fila. Estaba impactado. Además, Diego en el teatro era impactante verlo. Tenía una energía y una presencia que tú decías, si algún día soy actor, me encantaría, quiero hacer eso. Claro, quiero poder irradiar una energía de esa naturaleza. Y eso estaba dando vueltas en mi cabeza. Entonces, postulé Caleta, no agarré la beca porque yo postulé la beca porque no tenía plata. Y luego metí a hacer teatro y ya cuando volví a la universidad ya estaba haciendo teatro. Y así fue como empecé. Y ya nunca, traté de abandonar el teatro varias veces. Por N razones de la vida. Yo te voy a preguntar, ¿hay actores que en el camino deciden dejarlo? Sí, o sea, no sé si a todos nos pasa, pero a mí me ha pasado. Me ha pasado por razones económicas, familiares, decir, oye, no, me voy a periodismo porque de repente eso me puede dar una mayor seguridad económica. De repente González estaría sentado en esta silla. De repente puede ser eso. Le dije, no, voy a abandonar todo. Empecé a llevar cursos de periodismo con el maestro Garburevich. Empecé a llegar, dije, de repente me voy por allá. Nada. Entonces, siempre volví al teatro, siempre el teatro volvía a mí y yo volvía a él. Inclusive, en una obra de teatro y eso sí solo le he contado varias veces, dudé realmente si esta era mi vocación porque sentí que fue un proceso espantoso para mí como actor. Dije, no quiero volver a hacer teatro, no quiero volver para ningún escenario y me refugié en la asistencia de dirección. Entonces dije, quiero indagar por acá también. Claro, quiero buscar otra. Y de ahí volví con fuerza. Y hablando de eso de derecho, ¿alguna vez has interpretado a un abogado? No sé a cuántos abogados he interpretado en mi vida. Es el karma. Te juro, ahorita estoy siendo un abogado. Ahorita estoy siendo un abogado que es un criminal, que mata, que coimea. Ay, cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. No es coincidencia. No es coincidencia. Ay, Dios mío. Pero sí, me han tocado un montón de abogados. Es más, creo que alguno de los del reel era un abogado también. También. Sí, estaba ahí conmigo. ¿Y este personaje que haces en Luz de Luna? Es una locura. Es bien paja, Manrique. Empezó, era un bolo. O sea, yo entré en realidad a la novela. Sacaban las tres temporadas. Claro, yo era un bolo que entré para ser el abogado de los de Sousa, de la Familia Poderosa, pero sobre todo entré para ser el coach de Naima. Y como adicional, me dijeron, oye, es un bolo. Adriano me dice, es un bolo chiquito que es la productora ejecutiva. es un bolo pequeño. Entonces, ah, ya, me dije, todo bien. Y pasaron unas semanas y me llama y me dice, ¿te has dado cuenta que el personaje ya no es tan pequeño? Sí, le digo, ya me di cuenta. Y el personaje siguió, iba a morir. Y me ha salvado de la muerte no sé cuántas veces. He salido de un cajón, así como en Kill Bill le ha roto a puñetazos el cajón. Me han rociado gasolina y he estado a punto de quemarme. ¿Por qué son tan crueles los guionistas con tu personaje? Sí, pues en los dramas tenemos que dar para así al extremo todo lo que le pasa. Pero los villanos yo creo que sobre todo la pasan bien, la pasan piola. Ay, qué divertido. Sí, sí, me divierta ser villanos. Ay, ay, ay. Más que la comedia. No, me encanta, pero me parece dificilísimo hacer comedia. me gusta. Yo con Plan 9 hice comedia alguna vez con David Carrillo y con Giovanni y yo me sorprendí de que me llamaran la primera vez que le digo ¿en serio? Yo nunca he hecho comedia, le digo, me da miedo, o sea, no porque me parece increíble, pero dificilísimo y creo que me fue bien. Entonces, sí, aprendí un poco a encontrar el tema del código. Y uno que lo ve, parece que fuera tan fácil, que sale así de una manera natural. No, hay mucha sonoridad, hay mucho timing, hay, hay mucho rigor. Bueno, en general, cualquier profesión, cualquier oficio, pero la comedia tiene que, sí, sí, es religioso. Lo que pasa que hay, o sea, si tú ves a los buenos comediantes, acá tenemos muchísimos que son autodidactas, pero es porque tienen un oído y una escucha que es natural y que la han desarrollado con el tiempo. Pero son muy buenos, o sea, tenemos muy buenos comediantes. Mira todo lo que uno viene a aprender en una entrevista. vamos al corte y regresamos con la última parte de Plano Detail. Gonzalo Molina nos visita hoy en Plano Detail. Esta conversa está sí, pero tremenda porque hasta en la pausa seguimos lora y lora. Seguimos. como me encanta cuando vienen los invitados y se sienten cómodos, se sienten a gusto. Eso es lo más bonito. Gracias. No, además tú vas a sentir muy a gusto acá. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Te han pasado cosas también locas cuando has estado rodando películas. Escuché por ahí una anécdota que te pasó con Erika Villalobos en esta película de Aldo Miyashiro. Dios mío, sí, qué vergüenza. Sí, sí, lo que pasa es que claro, era... Atacada la película, no atacada. Atacada, es una historia intensa, me acuerdo, y mi personaje tenía escenas muy intensas. Escenas fuertes, escenas fuertes. Muy intensas, escenas fuertes, o sea, sí me avisaron, me dejaron pasar a los personajes, si esta escena tiene desnudos tu personaje. Y tu pareja es Erika Villalobos. Mi pareja es Erika y el director es Aldo. Entonces dije, ya, ok, todo bien, pero claro, una cosa es que te lo dí y yo tocó Scott y es el momento de hacer la escena y era la última escena encima de un personaje que teníamos que hacer con Erika y era como, claro, tenía que estar calatos ahí para grabar y Aldo tenía que dirigirnos. Entonces le digo, ¿cómo hacemos? Le decía Erika, sí pues, listo, un trabo de whisky así como, para bajar los nervios y ya, pero no, de verdad, no cree que eso, o sea, mucha gente cree que vaciló, vaciló en nada, son las escenas más difíciles, más complejas. Son las peores escenas, creo, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa que, a ver, estás contando una historia, si hay efectivamente amistad, si hay cercanía, eso va a hacer que la escena pueda ser más fácil de ser llevada. había este componente adicional que estaba Aldo ahí dirigiendo, pero también efectivamente fue, o sea, fue bueno, porque de verdad fue cómodo hacerlo, pero, claro, hay un montón de detalles técnicos que tienes que ir cuidando en simultáneo. Y además es como una coreografía lo que tiene que ser. Y es una coreografía, entonces, claro, sí, 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 hay que ser muy cuidadoso. Y cuando viste la escena y dijiste, ah, hemos hecho un buen trabajo. Sí, quedó bien. Quedó bien. Como ves, empieza la película y era como, Dios. ¿Cómo ves ahora que, por ejemplo, ya en las ficciones, en las novelas, se empiezan a visibilizar temas de la realidad, temas que suceden en la sociedad? Este, sí, y no es fácil, ¿verdad? O sea, no es fácil porque creo que dependiendo de la plataforma siempre va a haber el temor de, oye, esto funcionará, esto, este, es, va a tener acogida en el público, esto no va a ser juzgado por, a ver, los peruanos y los limeños, creo en particular, somos muy conservadores, o sea, en general, creo yo, como sociedad, o sea, como diría nuestro querido Eduardo Adelianzín, somos el último bastión del colonialismo, entonces, igual nos queda, pero creo que, efectivamente, conforme está pasando el tiempo, cada vez hay una mayor propuesta y una mayor necesidad de ser visible aquello que no necesariamente era visible hace 20 años. ¿No? Como que hay una apertura para tocar ciertos temas. Sí, exacto, este, visibilizar, por ejemplo, que sí, existen parejas homoparentales, familias homoparentales, ¿no? O sea, el núcleo de papá, mamá, hijos, o sea, ha cambiado muchísimo las familias, se han recompuesto y se van recomponiendo con el paso del tiempo también. Entonces, claro, si es que una novela, si es que una serie, si es que una película, si es que una obra de teatro ayuda a ver eso, entonces tú, como espectador y como ciudadano, sientes que no eres un bicho raro en este planeta, en esta sociedad. No, a mí me parece, una de las cosas que me parecía linda, me acuerdo que en un momento conversábamos con Michelle, era de que, claro, la historia del León en Luz de Luna es la historia de un papá y una hija. Es un papá que lucha por su hija en un país como el nuestro, donde la ausencia paterna es muy alta, es altísima, ¿no? Somos huérfanos culturales, huérfanos sociales. Entonces, es lindo ver una historia de un papá que lucha por su hija, ¿no? Y que hace todo lo posible por estar con ella. Entonces, puede parecer una cosa como insignificante que en el cotidiano uno no lo revisa, pasa como, ah, pasa... Inadvertido. Inadvertido, exacto. Pero hay un enganche ahí, inconsciente, de que se está hablando de un tipo de relación de la cual necesariamente no se habla, ¿no? Porque, sí, pues, o sea, se asume que siempre la mamá... La mamá se queda con los hijos. Se va a quedar con los hijos, que la mamá siempre va a acoger, pero el papá también puede acoger, el papá también puede pelear. O sea, de repente, claro, no es la mayoría, pero también hay esa manera de construir identidad, de construir familia, entonces a mí me parecía lindo eso y también me pareció bajísima, claro, cuando yo entro a la historia digo, qué mozo chambear, además, y trabajando con Naima también de una niña empoderada, ¿no? Me acuerdo que a veces yo también cambiaba algunas cosas porque de repente decía, claro, Michelle Leo, pero por ejemplo, esto de repente parece que es un poco frágil, esa niña de repente creo que sí puede tener un poco más de poder y acción. Me decía, sí, es verdad, o sea, porque el amigo niño es el que la va a ayudar cuando ella de repente pueda ayudar al amigo niño también, puede ser al revés, oye, es verdad. Porque la figura masculina, como que la del protector siempre por encima de la femenina. Entonces, pero creo que eso es, claro, aprender a tener también conciencia de que estamos generando también un lenguaje que también se está generando, se está dando un mensaje potente a través de una historia que llega a millones, ¿no? Y lo mismo sucede con temas como el maltrato. Totalmente. Otro punto. Sí, exacto. Entonces, hacerlo visible también, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que se está ganando, se está ganando mucho en ese tipo de espacios dentro de las ficciones. Y cuanto más haya, mejor. Sí, yo me acuerdo que hace ya como tres años o incluso más vi en una serie argentina, pero siempre ellos tocan como que temas que están, ¿no? En ese momento latentes en la sociedad. Y hablaba mucho de la comunidad LGTBI, cómo era, por ejemplo, una niña trans en un colegio, cómo era todo ese proceso que tenía que vivir. O incluso ya tenían actores trans haciendo de papeles trans, ¿no? En las ficciones, Y eso, creo que también, o sea, la sociedad ya empieza a recibir esta información de otra manera. Y que tenemos muchísimo que aprender, ¿no? O sea, creo que también, o sea, por ejemplo, hablando de personas con habilidades diferentes, ¿no? O sea, a veces, claro, se cataloga solamente como, ah, ya, son personas ciegas. Aguanta, pero no es solo eso. O sea, ¿qué implica su universo? ¿Qué implica entender realmente cómo funciona su vida? O en el caso también de las personas que tienen este, no sé, este, sordomudas, ¿no? Cómo funciona su universo sonoro, o sea, cómo se construye. Entonces, necesitamos también nosotros aprender, o sea, reconstruirnos, tal como hemos sido educados. Entonces, creo que la tele, la ficción. De alguna manera, no es su obligación, pero de alguna manera como que ayuda, ¿no? O personas que están dentro del espectro autista. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando hicimos una obra, hicimos el curioso incidente del perro a medianoche, que es una obra justamente que trata de un personaje que está dentro del espectro autista, era increíble todo lo que sucedía. O sea, por ejemplo, habían familias que van a sus hijos con autismo a ver la obra, y nosotros como actores, saber que, por ejemplo, son chicos que van a hacer ruido durante la función. Entonces, claro, ¿cómo trabajas también tú como actor que estás acostumbrado a estar en el escenario, que todo el mundo está en silencio, que todo el mundo está con la luz apagada, o que de repente haya funciones en las cuales se tenga que encender un poco la luz para que puedan también ellos estar más tranquilos o más cómodos, para que no se asusten, para que también puedan disfrutar de una obra de teatro. Entonces, tenemos mucho que aprender sobre el otro, sobre la otra, ¿no? Entonces, cuando la ficción, estos espacios, ayudan a que podamos visibilizar, creo que también aprendemos a ser más tolerantes y somos un poquito una mejor sociedad. Que es lo que necesitamos urgentemente. Y estamos súper jalados. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, a ver, tenemos aquí algunas preguntas, Gonzalo, para ir respondiéndolas. Sí. A ver, ¿algún recuerdo de tu infancia, que atesores así con mucho gusto? Los techos, los techos de mi barrio. Me subía al techo porque vivía en una manzana, yo nací en Chincha. ¿Ya? Yo soy de allá y vivía hasta los 10 años. Mi familia es de Arequipa, pero nací en Chincha. Y me acuerdo que la manzana en la que vivía todas las casas eran de un solo piso. Entonces, me atrapaba al techo, agarrábamos los tubos cuando en la época que la gente tenía que mover su antena de pejerrey y te enseñaban, un latito más a la derecha y te gritaba a tu papá para que... He vivido todavía ese momento. Con el cable, con el cable. ¿Qué te quedaste? Con el cable. Ahí agarra, agarra. Claro, ¿te ibas? No. Y te decía, pero me quedo acá y estabas en el techo de tu casa. Como si no estuvieras viendo la tele. Así es, como si no pudiera ver la tele. Y ahí quedaban tubos de PVC pues tirados porque a veces los cables iban por tubo para que no se mojen con la lluvia. Y ahí cortábamos tubos y servían para lanzar cervatanas. Eso y treparan los árboles. Esa es la cosa que me gustaba en mi infancia. Qué divertido. Y cosas que vea hoy en día ya no se hace. Ya no me da pena. Ya no hay árboles. Otra, ¿verdad? También. Sí. A ver, ¿qué personaje ha sido para ti un desafío actoral? Chin. Paso. Ay, no lo sé. O sea, creo que todos efectivamente, pero ¿cuál ha sido más yuca? ¿Cuál? Ese que dijiste ya voy a tirar la toalla y ya no tienes nada. Sí, creo que ese, Dorian Gray. Fue el más difícil. El retrato de Dorian Gray. Sí, y era Dorian Gray. Fue el más yuca porque trataba de entender, claro, cómo construir a partir de la visión del director, claro, cuál era la visión de belleza. De repente, algunos pensaban, no, pero él no es lo que corresponde con el ideal de belleza. Entonces, yo en mi cerebro trataba de... Sí, ahí creo que mi cerebro hizo crack. y la jungla de la ciudad también fue bien duro porque tenía un entrenamiento físico duro, era un boxeador. Wow, a ver, ¿qué actor nacional e internacional ha sido tu referente? Este, nacional, bueno, como te digo, de joven me encantaba verlo a Diego, a Diego Berti en el teatro, me parecía que tenía una fuerza y una potencia brutal. ¿Y así del extranjero? Y el extranjero, este, o sea, tengo varios ahí, pero admiro, o sea, hasta el día de hoy me parece brillante Gary Oldman. O sea, la capacidad que tiene para transformarse y el nivel de verdad que tiene. Él, por ejemplo, es un actor que tiene una cosa que uno podría decir un poquito teatral en su personaje. Todos sus personajes tienen una dosis de, claro, además son personajes siempre que le tocan que son una dosis de locura, ¿no? O sea, el Drácula que él hace. ¿Qué personaje en el teatro te gustaría interpretar? Quiero en algún momento hacer este Lear de Shakespeare. Es un hombre de 70 años, así que estoy preparando. Los actores tienen un corazoncito especial por Shakespeare, ¿no? Ah, yo amo Shakespeare, me parece como, hace poco tuve la oportunidad y el regalo de estar en Londres y te juro que era como, como estar en la tierra prometida, así, sentía así. Porque además, qué bestia, o sea, si yo lo admiro, o sea, para los ingleses, es como para los católicos el papa, es una cosa así como, qué bestia, pero en todos lados, o sea, está presente en todos lados, en el Teatro Nacional de allá, hay una placa donde la reina agradece a Shakespeare poder inaugurar un teatro así, Dios mío. Guau. Sí, la presencia de él es gravitante porque, o sea, te das cuenta que es un hombre, claro, brillante en sus historias, pero claro, ha construido, o sea, a partir de él han construido identidad, ellos. Ha sido todo un placer que nos hayas visitado aquí. De igual manera, por favor, invitar nuevamente al público a que no se pierda la esquina de la cumbia. Estamos en Plaza Norte, las sentadas ustedes las pueden comprar en Join Us y estamos con una temporada muy corta. Ah, y además, hay invitados especiales y sorpresa cada función. Hay cantantes de cumbia que van a estar ahí acompañándonos, así que estén al tanto también del calendario en las redes del barrio porque, de verdad, es un espectáculo maravilloso el que van a ver y van a bailar de principio a fin. Estupendo, muchísimas gracias. Ya lo saben, la esquina de la cumbia es imparable. Muchísimas gracias por haber estado en Plano Detalle. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Chao.